Bueno, hola, muy buenas tardes a todos, hoy voy a tener uno de mis conversatorios especiales de los miércoles, bueno de hecho es el primero del año y bueno en la medida en que arranque como está arrancando este con una invitada de lujo como Ana Patricia, pienso que oye este año es de pronóstico definitivamente, muchas gracias quienes se están conectando hola Marco Tulio, bienvenido, hola Di Ferreras, no sé tu nombre pero bienvenida también que estás conectándote justo a la hora, acabo de abrir, estoy esperando ahorita, en cualquier momento se conecta Ana Patricia, Lela, ah ya, ya Ana Patricia se conectó, hola Lela, bienvenida, déjame darle la entrada a Ana Patricia, con nosotros, de manera que arranquemos, bueno esperamos un ratico, damos una presentación, hola Ana, bienvenida, bienvenida, que nota, ¿cómo estás, cómo está todo? Todo muy bien, déjame aprecer por aquí una lucecita que creo que me veo oscura. Sí, está bien, ¿cómo estuvo tu día? Chévere, bien interesante la verdad. Ah bueno, chévere, entonces bueno, estaba comentando antes de que te conectaras con nosotros, que bueno, si el año comienza con esta entrevista, porque yo normalmente hago los conversatorios los miércoles, son especiales, porque digamos los que tenemos continuidad, ya vamos a tener imágenes, en mayo tenemos un año, haciendo los conversatorios todos los viernes, con Leopoldo Romero, y entonces, bueno, estamos de lo más animados, porque bueno, se fueron dando una cosa sobre otra, y definitivamente, bueno, han aparecido temas, y nos han ayudado, nos han ayudado también, de hecho, el que tengo este viernes va a ser una colaboración de una de las personas que asiste continuamente, y bueno, me lo propuso y me pareció chévere. Pero bueno, como decía, el hecho es que bueno, que tú, que contigo estés comenzando el año de los conversatorios especiales de los miércoles, bueno, me parece que bueno, que si arranco contigo, el año es de pronóstico. Bueno, bienvenida, Ana. Sí, así será. Ah, bien, hola, Yoleida, bienvenida, gracias por conectarte. Rosy 9, debe ser de tu gente, Ana. Sí, es una buena amiga. Ah, bueno, excelente, excelente. Bueno, vamos a arrancar, yo creo que en la medida de la tarde se van conectando las demás personas, pero tengo hoy el placer de tener como invitada Ana Patricia Lang. Ana Patricia la conocí en el Instituto Ávila, que cuando estaba haciendo el diplomado de coaching ontológico, Ana es coach también. Y bueno, después por cosas de la vida me enteré que estaba trabajando en el colegio de un primo, y bueno, de su esposa, realmente es el colegio. Y bueno, después entonces me enteré, oye, no puede ser que tú conoces a Ana Patricia. Sí, sí, cómo no. Entonces, bueno, nos conocemos de varios lados. Pero bueno, voy a dar la introducción entonces. Bueno, el tema de hoy se llama Hablemos de Economía Naranja. Me parece muy interesante. Yo relativamente poco tiempo, Ana, es que he estado en contacto con esos términos. Pero me parece espectacular. Yo creo que son esos signos de esta nueva época en la vida de la humanidad, porque yo creo que inclusive hay que extenderlo a ese nivel. Y me parece excelente. Pero entonces, bueno, hoy vamos a tocar cuatro temas principalmente. Vamos a tener el mismo formato de los conversatorios de los viernes. Y bueno, un poquito para darle, digamos, un marco. Y lo hicimos así porque, bueno, nuestra carrera original es la ingeniería, y los ingenieros somos cuadriculados. Entonces tenemos que dar estructura y forma y todo, porque si no estamos perdidos. Bueno, el punto es que, bueno, estos cuatro temas que van a servir de marco, aunque vamos a hablar de cualquier otra cosa que se usa relacionado con esto, vamos a tratar primero para que Ana nos comente qué es la economía la naranja. Empezamos con eso. ¿Qué es la sombra? Dame un chancecito que tengo que hacer para la presentación. Voy a hablar de los cuatro temas y de manera que arranquemos ya con una idea general de los puntos. Después el punto dos es qué es Asombra TV, que es el emprendimiento que tiene Ana Patricia. Después el punto tres, una pregunta que le hago yo, si tiene que ver su propuesta con las B-Cores, con las empresas tipo B, y Ana también nos va a explicar qué son las empresas tipo B. Y el número cuatro, qué proyectos tiene Asombra TV en el corto y mediano plazo. Entonces, con este preámbulo hago la presentación formal de... Bienvenido, Víctor. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a hacer la presentación formal de Ana Patricia para quienes no la conocen. Ana Patricia Alán es educadora y coach ontológico. Tiene mucha experiencia en el área de responsabilidad social y empresarial y bienestar social. Con programas de formación, comunicaciones, corporativas, marketing digital, coaching personal y coaching de equipos. Ha desarrollado contenido para agencias de marketing verde relacionados con su área. Ha escrito artículos para revistas digitales y le apasionan los temas de voluntariado corporativo. protección de derechos humanos, emprendimiento, creatividad, cultura y transformación personal. Es una... Es así como una... una amplia gama relacionada al área y... y bueno, lo veremos que es Asombra TV, pero... por lo que veo aquí, hay mucha relación en el emprendimiento social que está ahorita muy en boca. Bueno, Ana, bienvenida formalmente, por favor, entonces, bueno, dinos qué es Economía Naranja, por favor, para las personas que nos están acompañando hoy. La Economía Naranja y... bueno, primero gracias por invitarme y por tenerme en este espacio y poder compartir un ratico... Un placer. Un ratico con toda la gente que te acompaña. La Economía Naranja yo también... o sea, no es que yo la conozco desde hace muchísimo tiempo ni que tiene tantísimo tiempo sonando a pesar de que sí ya tiene unos añitos, pero la Economía Naranja es la economía que se encarga de transformar todo lo que son ideas en bienes y servicios. Básicamente, es utilizar el talento de las personas para convertirlo en un producto, en un bien o en un servicio. Se habla hoy en día que la Economía Naranja si fuera la economía de un país, o sea, si todo lo que se genera a través de los bienes y servicios producto de la Economía Naranja lo viéramos como un país, tendríamos la tercera economía más grande del mundo. Así de importante es la Economía Naranja. Guau, guau, es grande, muy, muy grande. Y yo leyendo un poquito porque siempre me gusta instruirme un poco, me llamó mucho la atención de todo lo que incluye, imagínate, arquitectura, artes visuales y escénicas, artesanía, cine, diseño, editorial, moda, publicidad, investigación y desarrollo, juegos, juguetes, software, TV, radio y videojuegos. O sea, que definitivamente es un muy, muy amplio rango y tú dices, Ana, que está básicamente enfocado a lo que es la parte de creatividad. O sea, la materia prima. Industrias creativas e industrias culturales, todo lo que tiene que ver con creatividad, con cultura y con innovación. O sea, que básicamente si pudiéramos hablar la materia prima de la economía naranja es la mente humana, ¿no? Es la creatividad. Las ideas. Las ideas. De hecho, como poner, lo podemos poner en una frase y es transformar las ideas en productos, bienes y servicios. O sea, de eso va la economía naranja. De cómo transformas eso, que para ti es una sola idea en un producto que sea rentable y que genere beneficios económicos. ¿Y por qué justamente naranja? O sea, ¿qué tienes idea de...? Me llamó la atención y no lo he conseguido. Me parece interesante por qué naranja usar ese color, justamente. El color naranja en todo lo que tiene que ver con la psicología del color. El color naranja es el color que se asocia justamente con la creatividad, con la innovación, con el arte, con la cultura. Ah, ok. Y por eso es que se llama economía naranja porque es como el color de todo lo que hace la economía naranja. Ah, correcto. O sea, que hay una conexión entre... O sea, te lo digo porque mi hija es psicólogo y también está trabajando un poco en la parte, bueno, la conexión de la psicología con las redes sociales y la parte de la... Sí, bueno, todo lo que es el marketing digital en general. Y hace como unos meses pasó un post y de verdad que interesante porque decía que cada color te relaciona con una emoción o con un sentimiento y eso, me imagino tú como educadora, eso debe manejarlo mucho, ¿no? Por sobre todo un color de un salón de clases, una cosa de esta debe ser diseñada con base en esa psicología, ¿verdad? Bueno, quizás no tanto los salones como tal, pero sí entender entender que hay ciertas cosas que pueden activar la emoción dentro del contexto, porque tener, por ejemplo, pensando en la creatividad, tener un salón con todas las paredes naranjas puede ser como un poco perturbador y distractor, ¿no? Pero ciertamente para activar ciertas cosas se utilizan los colores y se utilizan en las comunicaciones, se utilizan en el marketing, se utiliza cuando nos vestimos, cada vez que nos vestimos nosotros con los colores que utilizamos también estamos dando un mensaje y están ahí presentes en todo lo que hacemos. Es que a eso era que me refería porque fíjate que por ejemplo dicen el verde es el color de los hospitales, entonces el azul tiene otra connotación, el rojo tiene otra connotación, o sea que fíjate que interesante cuando me hablaste de que está relacionado con la psicología del color, me hice link automático, o sea que sí definitivamente y la verdad es que tienes razón, el naranja se intuitivamente lo conecto con frescura, con la mente creativa, está bien, está bien escogido definitivamente y cuéntame Ana que y asómbrate ve porque realmente es asómbrate ve, correcto, así se debe ve, asómbrate ve, ok, bueno así es, así aparecemos en las redes sociales, realmente el nombre completo es asómbrate Venezuela, pero era muy largo para ponerlo en un Instagram, entonces es solo asómbrate ve, asómbrate ve nació o es parte digamos de mi proyecto emprendedor en la universidad cuando yo estudiaba educación en la universidad metropolitana el emprendimiento forma parte de es como uno de los pilares que a juro todo el mundo ve y yo me acuerdo que yo hice un proyecto emprendedor que estaba enfocado en niños en trabajar todo lo que tiene que ver con la creatividad en niños pequeños, era como un after school donde los niños tuvieran la oportunidad de desarrollar su creatividad en diferentes áreas en todas las áreas que tú acabas de nombrar de hecho en construcción en gastronomía esa era mi visión en ese momento pero como los seres humanos vamos cambiando y vamos aprendiendo cosas y vamos adquiriendo experiencias eso pasó por allá en la universidad yo tuve un primer acercamiento con todo este proyecto desarrollándolo en planes vacacionales durante las temporadas de vacaciones luego lo dejé un tiempo en stand by un tiempo bastante largo pudiera decir estuvo ahí como engavetado pero es para mí un de esos proyectos está madurándose sí mientras me formé como coach mientras estudié responsabilidad social empresarial mientras trabajé en el instituto mientras hice todo mientras fui como conociendo otros aspectos del mundo eso estaba ahí y de vez en cuando volví a mi cabeza volví a mi cabeza siempre estuvo ahí siempre forma parte digamos de esas ideas recurrentes que uno tiene en el camino y recuerdo que casualmente en un evento de economía naranja donde fui a escuchar a conocer la economía naranja después de que terminó todo el evento yo dije wow esto es lo que yo quiero yo quiero desarrollar algo que me permita potenciar la economía naranja y en principio no se iba a llamar a asombrarte iba a ser algo totalmente nuevo pero a medida que lo empecé a desarrollar y entonces le metí un poquito de las habilidades del coaching porque si vas a emprender necesitas bueno las herramientas que manejamos como coach son fabulosas y le metí un poquito de educación y entonces le metí un poquito del sentimiento social que es una de las cosas que a mi más me preocupa me ocupa y me motiva es hacer el bien porque yo quería que fuera un producto que me permitiera hacer el bien por otros y de alguna forma estar al servicio de otros entonces como que en la medida que fui conectando todos los puntos dije ah bueno esto está como interesante y empecé a estudiar emprendimiento social y dije esto no es una ONG que inicialmente era lo que lo que en mi cabeza estaba una ONG que generara sus propios recursos pero cuando conocí lo que eran los emprendimientos sociales dije esto es un emprendimiento social que tiene como propósito reconstruir tejido social utilizando la palabra el arte la creatividad y la innovación ¿por qué reconstruir tejido social? porque yo decía bueno si nosotros no empezamos a hablar ¿por qué la palabra? porque si no empezamos a hablar de temas diferentes nos vamos a quedar todo el tiempo en la queja recurrente de las cosas que están mal en nuestro país entonces ahí dije tiene que estar la palabra de por medio y el poder transformador de la palabra y al ver todo este mundo de la economía naranja creatividad innovación como todo lo que está en nuestra cabeza puede generar nuevos espacios de aprendizaje y nuevas posibilidades también entonces asómbrate es un emprendimiento social que se encarga de generar espacios o experiencias de aprendizaje para la transformación de la sociedad viéndola así como más cortita ok excelente excelente y sobre todo que hay algo que me llamó mucho la atención que el nombre está bien conectado con la emoción que sentiste cuando te asombraste de que habías conseguido tu camino porque yo creo que definitivamente eso parece a veces un lugar común porque se repite mucho cuando tú consigues las cuestiones que te apasionan realmente no se puede hacer que estás trabajando realmente sino que estás disfrutando lo que estás haciendo y si eso paralelamente genera perfecto y es que el nombre justamente porque cuando yo creía que era algo diferente a lo que ya yo había pensado en la universidad decidí quedarme con el mismo nombre justamente porque la sombra hace referencia al despertar de la curiosidad y esa es la emoción que buscamos siempre transmitir como despertamos nuestra curiosidad para ver todo lo que hay en el mundo que nos rodea yo siempre pongo el ejemplo de sacar la cabeza y dejar de ser como una avestruz porque la verdad es que creo que a veces estamos tan metidos en nuestros propios problemas y en nuestras propias dificultades que cuando empezamos a salir de ahí empezamos a ver todo lo que hay a nuestro alrededor decimos wow no sabía que esto estaba pasando y yo también puedo ser parte de esto y cuéntame algo Ana Patricia me llama un poco la atención el hecho de Venezuela que definitivamente no hace falta comentar tiene una situación difícil en todo sentido realmente nosotros hemos perdido la capacidad de asombro pero por otras cosas ahora yo te pregunto yo te pregunto es la invitación a asombrarse de las opciones de las posibilidades que me puedes decir tú de eso porque yo creo que hay muchas personas sobre todo las que nos escuchan o las que nos están escuchando ahorita y nos escucharán que a veces dicen pero bueno pero como este puede tener esperanza como puede asombrarse como podemos pensar en un futuro mejor con todas las penurias que estamos pasando porque si le vemos el lado negativo tenemos elementos para vérselo ahora ¿qué es lo que te hizo a ti pensar que había la posibilidad de también de voltear la mirada hacia esa parte positiva? Yo creo que hay varias cosas una en primer lugar que tengo la convicción que los que estamos aquí y mientras estemos aquí sea por decisión sea por accidente sea por lo que sea incluso donde estén no nada más en Venezuela el aquí y el ahora si estamos aquí tenemos dos posibilidades como dices tú mirar solamente el lado negativo y quedarnos anclados a lo negativo o empezar a ver qué otras alternativas hay y desde el de tratar de ver hacia el otro lado pues empiezas también a conectar con muchísima gente que está te empiezas a dar cuenta que no eres la única que está en esa onda y que en la medida que tú empiezas a ver posibilidades empiezas a encontrarte con muchísimas personas con emprendedores con empresas o sea hay tantas cosas que en realidad están pasando que es lo que te dice a ti bueno sí hay esperanza además creo que otra cosa que para mí fue muy muy significativa fue han sido las experiencias que he tenido trabajando con la gente de Alimenta la Solidaridad Petare donde he conocido gente maravillosa que vive en situaciones complicadas económicamente hablando tienen situaciones complejas y tú las escuchas hablando y te das cuenta que siguen dispuestas a salir todas las mañanas a trabajar siguen dispuestos todas las mañanas a ayudar al vecino y cuando tú ves unas personas que están viviendo una situación más complicada que la tuya es como que bueno tengo dos opciones si me quejo ya es casi que por gusto y puedo también aportar desde lo que yo soy desde mi experiencia también creo que es un poco mi manera de volver al mundo todo lo que yo he aprendido y yo creo que eso forma parte de mi misión de vida es estar al servicio de otros para hacer el bien excelente que bueno que bueno me parece excelente porque ahí está la esencia de muchas cosas positivas el hecho de estar conectado con esa misión de vida y como yo siempre quiero dime dime y una cosa importante porque la otra vez conversando con un buen amigo él me decía pero tú nunca te pones brava o nunca sientes rabia o no te frustras no 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 sí y hay momentos y puedo confesar abiertamente que hay momentos donde digo yo no voy a seguir haciendo esto yo me voy a dedicar a no sé a un trabajo que solamente sea por el beneficio económico porque lo que necesito es dinero y ya y después eso me dura menos de 24 horas porque al día siguiente pasa algo en mi vida que me asombra y me hace decir no vale si vale la pena o sea recibes un mensajito de una persona que te dice oye leí lo que escribiste ayer y me gustó me ha pasado que me escriben de repente mira tengo estoy saliendo de un montón de cuentos de mis niñitos se los voy a llevar para que se los lleves a alguien que los necesite ese tipo de acciones hacen que uno diga no estoy tan equivocada y aunque me pueda sentir cansada y a veces me desespere y a veces provoque salir corriendo pues todavía hay esperanza de que vamos por buen camino los que estamos tratando hacer las cosas bien excelente y te felicito y me encanta porque la propuesta que yo también lo tengo de alguna manera como misión en esta etapa de mi vida es poder dar la otra mirada que de alguna manera la aprendimos y estamos hablando del mismo idioma porque las competencias conversacionales que aprendimos que en mi caso han sido un refuerzo a mi experiencia como ingeniero bueno ya son 37 años este año de carrera profesional pero siempre tener la opción de ver la otra mirada nos ayuda y te incluyo a que no nos sintamos solos y como yo siempre quiero hacerle la parte la conexión de de los temas que tratamos con la parte de liderazgo y la parte de desarrollo de equipo y creo que tú de acuerdo a lo que me dices tienes experiencia en la parte de coaching de equipo de qué te ha servido o si te ha servido y de mucho o de poco el hecho de manejar competencias conversacionales y eso se refleja en algún tipo de comportamiento de las partes de las personas que tocas porque de alguna manera nosotros tocamos almas tú pues nos puedes contar alguna experiencia particular que hayas tenido ya nos contaste el caso de la gente de Petare pero sería chévere si nos pudieras comentar algo más porque necesitamos eso todos necesitamos ese ánimo todos mira definitivamente las competencias que tenemos yo también creo que para mí el coaching fue algo que como que terminó de ensamblar todas las las cosas que yo había aprendido en mi vida fue lo que terminó como de hacer el engranaje y a través de este proyecto y a través de diseñar actividades hay varias cosas una te terminas convirtiendo en generador de oportunidades porque el que tiene ganas de ayudar y no sabe por dónde empezar y sabes que tú lo estás haciendo te llama rápidamente para sumarse y otra cosa que puedo compartir en cuanto a eso del liderazgo y de trabajo en equipo cuando yo empecé a hacer este proyecto ya yo dije que empezó en la universidad no sé qué después fue mutando y empecé sola realmente fue como me acuerdo que de tanto darle a la idea dije yo voy a empezar a lanzar esto por Instagram y voy a hacer esto y empecé sola en el camino ya eso fue hace en mayo se cumplen dos años este en el camino poco a poco en primer lugar mi familia se ha sumado porque yo siempre digo que ese es como mi primer equipo de trabajo cada vez que tengo una idea el primer filtro que pasa es contársela a ellos y que me digan si estoy muy descabellado o si estoy como en fila en la línea y eso al principio era solamente así pero ahora también me pasa que a veces ellos ven cosas o escuchan cosas y me dicen oye si haces esto en asómbrate y si se me ocurre que tú pudieras hacer tal cosa entonces ya las ideas no solo vienen de mí sino que también ellos empiezan a aportar y además tengo digamos que mis amistades poco a poco se fueron enterando de lo que estaba haciendo y de ser yo sola la que dictaba cursos o la que hacía charlas o la que visitaba comunidades pues he ido sumando gente a ese equipo que además son voluntarios que aquí todos trabajamos en este momento de manera voluntaria es mi gran sueño y ya lo hablaremos más adelante cuando te cuente los proyectos que hay a mediano y largo plazo pero en este momento todos dedicamos nuestro tiempo de manera voluntaria y a mí eso me parece genial porque por ejemplo me pasó comenzando la pandemia una gran amiga que vive en Chile ella estábamos conversando un día y me decía que todas las maestras de su colegio estaban las mamás estaban como desprotegidas que no tenían herramientas para el manejo emocional que ningún papá estaba preparado para tener a los hijos 24 horas 7 días a la semana dentro de la casa y es verdad o sea los papás acompañan los dos primeros años de vida después los niños van al colegio los papás van al trabajo y se vuelven a ver en la tarde ese es el sistema al que veníamos acostumbrados es más las parejas no estaban acostumbradas aunque estén casadas no estaban acostumbradas hasta todo el día juntas y en esa primera etapa cuando ella empezó a hablar conmigo me dice oye yo le digo bueno pero ¿y por qué no hacemos juntas algo que tenga que ver con esto? bueno me parece buena idea juntas diseñamos un kit de se llama kit de emociones en cuarentena y es como un botiquín de emergencia para qué hacer con todas esas emociones que nos tenían abrumados en esa primera etapa de la cuarentena de hecho ayer estaba pensando en decirle que tenemos que hacer la segunda parte porque ya después de todos los meses que han pasado ya toca la segunda parte pero ese es un ejemplo de cómo lo que nosotros hacemos o cómo lo que yo he hecho hace que otras personas también vean posibilidad de hacer y como ella me ha pasado con otras amistades que tienen sus propios proyectos y que a lo mejor se sentían paralizados y que han visto la oportunidad de seguir creando nada más porque le sirve de inspiración lo que nosotros estamos haciendo desde Asómbrate de hecho ayer también estaba conversando con una empresa en Colombia y ellos me decían oye yo te escucho a ti que te escuchamos todo lo que has hecho durante la cuarentena y yo siento que es que yo emocionalmente no he superado esto pero después de verte y de escucharte siento que tengo que empezar a pensar cómo lo voy a hacer y no seguir en la excusa de que no se puede hacer y esas son cosas que yo creo yo creo mucho que lo que hacemos inspira a los demás aunque no sea el propósito con el que se hace terminas como es un efecto dominó definitivamente bueno eso el hecho de tocar almas produce ese tipo de efectos definitivamente y ahora una cuestión que te iba a preguntar definitivamente entonces Asómbrate tiene mucha relación con las B Corp cierto o la idea sería en un futuro ser una B Corp y aprovecha y nos comentas un poco que es la corporación tipo B si yo en en mi camino digamos con el tema de la responsabilidad social me encontré con este modelo de negocio que son las B Corp son empresas que buscan generar un triple impacto o que están diseñadas son modelos de negocio que están diseñados para generar un triple impacto que es un triple impacto tener impacto en tres áreas principalmente pero un impacto o sea ninguno es mayor que el otro todos tienen el mismo nivel de importancia en estas empresas y es tener un impacto económico tener un impacto ambiental y tener un impacto social cuando yo descubrí esta visión yo al principio yo pensaba que yo estaba creando una ONG para ayudar a la gente cuando yo descubrí esta visión yo dije esto es lo que yo quiero yo quiero tener un modelo que me permita si me permita hacer el bien social me permita ser responsable con el medio ambiente pero que también genere beneficios económicos porque como decía hace un rato ahorita todos lo estamos haciendo de manera voluntaria y todos tenemos otras ocupaciones y otros trabajos que nos permiten tener esa parte económica que todos la necesitamos para vivir pero la idea sería lograr consolidar un modelo de negocio que nos permita generar nuestros propios ingresos que son tanto para las personas que trabajan dentro de la organización como para financiar las actividades que se realizan muchas veces cuando uno hace actividades de forma gratuita la gente tiene una lectura de que eso no cuesta nada y no es que no cuesta nada cada vez que uno da una charla gratuita cada vez que uno obsequia una sesión de coaching cada vez que uno dedica su tiempo a alguna de estas actividades pues evidentemente eso tiene un costo asociado y lo ideal sería que ese dinero salga de lo mismo que se produce y eso es lo que buscan las empresas de triple impacto las empresas de triple impacto que además cada vez que yo leo algo de esto quedo fascinada porque es el futuro yo creo que es el futuro de la humanidad yo creo que es hacia donde vamos yo también y siempre lo digo porque a veces la gente dice no pero una empresa que tiene 50 años funcionando como se va a montar en esto si se puede es más difícil pero si se puede no es lo mismo emprender con la idea de una vez de tener un triple impacto que tener que mutar a este modelo pero si se puede y aprovecho la oportunidad para decírselos que sobre todo en el IESA y en nuestro país se está haciendo un trabajo súper grande para justamente ayudar a las empresas a migrar hacia este modelo de negocio y a tener una conducta más responsable imagínense lo importante que es que no solamente se va a haber beneficiado el dueño de la empresa y los empleados porque hay un beneficio económico sino que a la vez le estás haciendo el bien al otro y eso creo que es lo que necesitamos lo que más necesitamos en el mundo es empezar a hacer el bien al otro y dejar el egoísmo de pensar solo en el bien propio exacto porque fíjate hay una cuestión que a mí siempre me ha llamado la atención y tiende a producir ruido sobre todo este tipo de ideas novedosas porque siempre se asocia el hecho de que algo sea altruista entre comillas tiene que estar relacionado directamente con la gente que está todo lo hace gratis y que tú lo acabas de comentar ahorita que todo es donaciones o que todo es beneficio para los demás y las personas que lo están haciéndose de alguna manera entregando su vida muchas veces por una cuestión que no les representa una prosperidad de alguna forma ¿no? entonces ahí es donde yo creo que de alguna manera tenemos que hacer un esfuerzo de cambiar ese concepto porque no creo que hay ningún tipo de colisión entre ayudar a otra persona y estar bien uno yo lo conecto mucho con el equilibrio que se busca en general en la vida que no tiene sentido una persona multimillonaria que esté con el alma perdida o una persona que sea súper espiritual pero esté viviendo en la absoluta pobreza que no tiene ni para un techo donde guarecerse ¿no? entonces probablemente la idea de Big Corp tiene mucho que ver con buscar el equilibrio ¿qué piensas tú de eso Ana? claro es que lo que estás comentando es justamente yo creo que es la clave esencial que hasta ahora nos habían o en muchas culturas o costumbres si tienes si tu negocio apuesta solamente al crecimiento económico entonces eres un capitalista salvaje y si tú tienes una ONG eres un pobrecito que todo el tiempo tienes que estar pidiendo subsidio para poder realizar tus actividades y normalmente oye les cuesta mucho de hecho es la dificultad más grande que tienen las organizaciones no gubernamentales es conseguir el subsidio para ejecutar la actividad que realizan entonces pareciera hasta este momento pareciera que eran como dos mundos totalmente separados y la Big Corp viene a decir no 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 yo no te estoy diciendo que tú como empresario no vas a tener beneficios económicos porque claro que los tienes que tener es lógico esa es la razón de ser de cualquier es justo de hecho claro y es la razón de ser de cualquier negocio nadie hace un negocio para no ganar todo el mundo invierte con el propósito de ganar entonces ahí es donde te entra la Big Corp y te dice en efecto usted va a generar beneficio económico pero también vas a asumir este otro compromiso y vas a poner todo al mismo nivel porque al final no hay una cosa que sea más importante que la otra y en ese en ese equilibrio entre esas tres cosas es que también apuestas a que las personas que lo hacen estén bien porque una persona que no está bien y yo creo que eso también es algo que yo me he dado cuenta en mi viaje personal por así decirlo yo no pudiera hacer las cosas que hago hoy en día si yo no hubiese pasado y vivido todas las experiencias que he vivido que me han permitido fortalecerme como ser humano que me han permitido crecer sin tener todas las herramientas que tengo incluso para gestionar mis emociones y para gestionar cosas que porque me ha tocado ver cosas muy duras o sea a mí me ha tocado en esas actividades cuando yo visito de repente petare o cuando visito un ancianato me ha tocado ver realidades muy duras que si no las sabes gestionar puede ser algo que te haga tanto daño que termines con una depresión o con una tristeza muy profunda o abandonando o abandonando y ojo yo toda mi vida he hecho trabajo social yo creo que desde en sexto grado mi entretenimiento era visitar una casa hogar para darle clases de tareas a los niñitos que estaban en la clase hogar esa es tu misión de vida Ana sin duda yo cuando pienso en eso digo que niño de sexto grado dice dos veces a la semana yo me acuerdo clarito nosotros íbamos éramos un grupo como de tres o cuatro muchachas íbamos a visitar una casa hogar para ayudar a los niños más pequeños a hacer tareas entonces claro después más adelante fui creciendo y yo recuerdo que no tenía en ese momento era como una diversión después en otro momento de mi vida yo visitaba un ancianato yo me acuerdo que yo empecé a ir a ese ancianato y era horrible Arnaldo yo de repente había viejitos que dejaban de estar porque eran viejitos y entonces a mí eso me empezó a pegar tanto que yo decidí decir no visito más este lugar no puedo más con esto hoy en día en estos últimos dos años en estos últimos dos años en el recorrido que he hecho como te digo he visto cosas muy duras pero siento que tengo unas herramientas distintas y no es que no me afecten sino que soy capaz también de decir bueno hoy le hice a ese viejito le hice la vida la tarde más divertida porque me senté con él porque lo escuché y no pienso a lo mejor en toda su historia personal de cómo terminó en un ancianato solito sino que pienso en el bien que yo le estoy haciendo y eso también es importantísimo y tiene que ver con el bienestar no solo emocional sino también que si tú no tienes tus necesidades cubiertas básicas como comida como seguridad como todo eso cómo tú vas a poder darle a otro algo que tú no tienes exactamente excelente sí es cierto y es una realidad que yo creo que es la primera con la que debemos enfrentarnos si nosotros no tenemos nada que dar simplemente estamos vacíos entonces esa tal vez es la primera respuesta que hay que darse y bueno pienso que el camino en ese sentido probablemente no sea el más fácil porque normalmente una cosa que requiere un triple impacto donde dos de los tres estaban olvidados o se hacían si de repente me daba nota o si me sobraban recursos cuando en el momento que tú te pones el compromiso de que los tres tienen que estar al mismo nivel probablemente eso probablemente haya un cambio de paradigma relacionado con eso pero por otro lado siento que que no es no es una utopía y que de alguna manera siento que hay que quitarle las excusas a muchas personas que piensan que que el hecho de tener una empresa que produzca beneficios y que sea autosustentable y que produzca utilidad y todo ese tipo de cosas está demonizada yo creo que las B Corp intuitivamente por supuesto considero que que están ahí para decir si se puede hacer de la otra forma y si algo algo súper interesante de las de las B Corp es que no sólo es el modelo es el modelo de negocio pero a la vez también se ha creado o las personas los creadores de este concepto por así decirlo también se enfocan en crear una comunidad alrededor de esto entonces existe la comunidad B donde una vez que tú te certificas como empresa B formas parte de la comunidad B y hay apoyo hay capacitación hay compartir experiencias ya no es tampoco esa competencia de de cómo tumbo al otro para beneficiarme más yo sino es como una red de apoyo y es una es un trabajo colaborativo muy bonito y que y que también es eso es ese cambio de paradigma del que estabas hablando o sea es hacer las cosas diferentes exacto y ahí es donde probablemente sea difícil porque es salir de la zona de confort que nosotros lo tocamos mucho en los conversatorios que salir de la zona de confort muchas veces puede parecer imposible lo único es que hay que dar el paso aguantar el chaparrón el temporal porque digamos fuerzas en contra van a haber muchísimas pero yo yo siento que que si es posible y quería preguntarte algo en ese sentido Ana una empresa que quiera ser B Corp que que dijiste se certifique como empresa B eso hay alguien que da esa certificación te explicas un poquito de eso por favor uno de los de los requisitos o sea el primer paso es querer serlo es tener la convicción y la voluntad de serlo luego es como revisar de hecho lo primero que se hace es una evaluación que contempla las tres áreas está en la página de ellos lo que pasa es que ahorita no me acuerdo exactamente cómo es la página pero si uno escribe se consigue empresas B lo consiguen correcto seguro y ahí hay una evaluación que te da como dónde está tu empresa en esas tres áreas o sea así como si uno fuese tener un ISO 9000 parecido a eso exactamente ok dónde estás en esas tres áreas y tienes que tener como una puntuación mínima en las tres áreas de hecho hay algunas condiciones en particular por ejemplo para tú poder aplicar esta evaluación o para poder pedir la certificación tienes que tener un tiempo funcionando no es que antes de crear la empresa yo voy a hacer o sea digamos que no es que desde mi idea voy a presentar la evaluación no la empresa tienes que estar ya funcionando exactamente ese es uno de los requisitos y en esa evaluación pues te dicen cuáles son las áreas también que tienes que mejorar lo cual es fabuloso porque están parados en la capacidad que tenemos de mejorar y siempre esa es la oportunidad de mejorar y no es que te dicen no usted no sirve para esto sino que te dicen bueno para poder certificarte necesitas mejorar estos puntos que aparecen aquí y toda otra cosa importante es que una vez las empresas que están certificadas como empresa B tienen el compromiso de la transparencia es decir de mostrar todos sus resultados a la comunidad entonces eso permite ver qué es lo que están haciendo bien las otras empresas para inspirarse también y para crear modelos de negocio de hecho la página tienes el directorio claro y tú te metes en la página y puedes ver por países los países qué rubros tienen certificados no solamente son empresas digamos bueno yo hablé de eso tienen los tres pilares pero tienes empresas de todas las áreas tienes empresas creativas y tienes empresas que no tienen nada que ver con el área de creatividad que fue lo que empezamos hablando aquí entonces tienes la oportunidad de revisar un montón de cosas en Venezuela actualmente hay una sola empresa certificada como Empresas B una sola hasta donde yo tengo conocimiento certificada hay una sola que es Lerhard que son ellos hacen peluches con desecho textil con material textil reciclado son bellísimos los peluches son espectaculares de esa manera contribuyen al medio ambiente son peluches que uno compra es decir tienen su costo asociado al producto las costureras hacen un trabajo espectacular y a la vez también cada vez que compras un producto estás obseteando también o estás comprando el tuyo más comprándole el de otra persona que otro niño que lo necesite y contribuyen en siembra de árboles y hacen un montón de cosas y bueno son la única empresa certificada hasta el momento sin embargo la comunidad ha ido creciendo de hecho ya hay un Instagram de comunidad de Venezuela y hay mucha gente que está trabajando en esta área como para que vayamos y muchas empresas que están trabajando para lograr también certificarse esperemos que que dentro de poco nos den la noticia de que haya alguna otra por ahí que se haya certificado perfecto si pues que justamente de las cosas que estaba leyendo que la parte de economía naranja la llaman el comercio creativo están hablando de que tiene un crecimiento bestial que es impresionante y es más tú lo dijiste al principio de la presentación que ya prácticamente se puede comparar con un país y me llamó la atención que una parte que se refería a Latinoamérica hablaban de que es importante captar el talento joven entre 14 y 24 años que viven en Latinoamérica tú sabes si hay algo que se está haciendo formalmente en esa área porque Bitcoin lo asocio con los Estados Unidos pero hay como sucursales en varias partes que de alguna manera fomenten esto ajá el tema con la creatividad y la gente joven en Latinoamérica de hecho se habla de que la oportunidad para el crecimiento de Latinoamérica y el Caribe a través de las empresas o de la economía naranja y las empresas creativas es súper grande porque somos un continente joven y esa es la edad para emprender a diferencia por ejemplo de Europa donde las edades son mucho más altas en Latinoamérica todavía el promedio de edad se mantiene entre 20 y 40 años hay mucha gente con esa edad y se dice que esa es la edad perfecta para emprender porque como que tienes la experiencia tienes el aprendizaje la experiencia y a la vez todavía estás en una edad donde no tienes tanto miedo de asumir riesgos pero igual hay miedo pero no tienes tanto miedo eso por un lado el tema de las B Corp están bueno como te decía nosotros tenemos nuestra comunidad aquí en Venezuela y hay en México hay en Colombia cada país tiene como su grupo o su grupo de especialistas que están trabajando en esta área y en cuanto a creatividad en Latinoamérica en Colombia sobre todo hay un movimiento muy muy grande que está impulsando la industria creativa sin embargo no es el único también hay un libro que se llama el BIT ha impulsado muchísimo también el movimiento de economías creativas y tienen un libro donde han recopilado algunos de los emprendimientos creativos de Latinoamérica y es increíble ver cómo son emprendimientos que van desde industria textil aplicaciones para rescatar el folclor en Bolivia artesanía mezclada con con baldosas hay uno que está dedicado a eso son baldosas o cerámicas quintadas a mano artesanales artesanales hay muchísimas cosas que cuando uno ve ese director uno dice wow no me imaginaba nunca que estaban pasando tantas cosas y particularmente en Venezuela con respecto a las industrias creativas nosotros tenemos un montón de emprendimientos creativos porque yo creo que además eso es algo que forma parte de los talentos natos del venezolano crear si es increíble tú revisas nada más toda la cantidad de emprendedores que hay en los últimos años y te das cuenta cómo es algo que está en movimiento y no tiene nada más que ver con la industria musical o con la industria artística tiene que ver con la gastronomía ahorita tenemos unas propuestas gastronómicas espectaculares en el país y todo eso es economía creativa claro y uno yo podría de repente generalizar a Patricia que una empresa que tenga que sea parte de la economía naranja necesariamente es una empresa B o no necesariamente o hay algún tipo de tendencia es así como todas las empresas B son naranjas no necesariamente ¿cierto? no y todas las empresas naranjas no son tampoco B no son B no tampoco B entonces ¿dónde está el punto de conexión? así como para tener una idea ¿sería por la forma de pensar? ¿crees tú? el enfoque de los dueños es probable ¿verdad? yo creo que tiene que ver con el querer o sea en primer lugar con que los dueños de empresas y eso es un punto clave porque son sin duda los que marcan la tendencia a la cultura organizacional en cualquier organización dependiendo de cuáles son los valores los principios y cuál es cuál es el enfoque que tienen los dueños y los jefes es lo que es lo que de alguna manera permea hacia abajo eso no va de abajo hacia arriba eso va de arriba hacia abajo siempre entonces dependiendo porque por ejemplo tú me haces esa pregunta y lo primero que yo pienso es una empresa en las grandes discográficas como Sony Music no sé si es una empresa creo que no lo es y es una empresa creativa claro o sea que no necesariamente los que están en un grupo están en el otro y viceversa exactamente sin embargo fíjate te lo comento un poco por la conexión que he tenido yo realmente mi formación es en ciencias duras realmente yo lo he sido más por hobby que me he orientado aparte más humanista me doy cuenta que en el área artística y corrígeme por favor si me equivoco hay como una tendencia a la parte de ecología a la parte de la responsabilidad social y muchas veces lo veo muchas veces con los mismos músicos que yo estuve en una oportunidad hace ya 20 años que fui productor de un disco de jazz los músicos son como como unos tipos así como que la nota de ellos es su música y pasarla bien la parte económica no es como tan importante entonces y son muy propensos a la parte social y son también muy propensos a la parte de ecología probablemente es que estoy tratando de jugar un poco con las dos informaciones que de hecho el título no quiero que sea una camisa de fuerza porque estamos hablando de muchas cosas que siento que están como relacionadas no te parece que el arte tiene mucho de triple impacto claro porque es que yo creo que realmente si a mí me pregunto yo creo que a esa parte artística y justamente se llaman ciencias son ciencias humanas y van hacia la parte más humana pero yo yo creería que a esa mirada del músico quizás un poco hippie de que bueno me disfruto la música me disfruto el medio ambiente el dinero quizás no es lo más importante justamente para ser de triple impacto le falta esa patica que es la patica del beneficio económico y creo que también me atrevo a decir que como los tiempos han cambiado creo que también de alguna manera esa industria ha entendido el valor que tiene y en medio de entender ese valor que tienen ellos como talentos también se han dado cuenta de yo tengo que cobrar por esto esto tiene que ser algo que también me dé dinero entonces creo que quizás la fortaleza en la parte artística en la parte musical puede estar orientada hacia lo social y hacia lo ambiental pero le faltaba esa parte y es donde se complementa con la otra parte que a lo mejor como decíamos al principio bueno se enfocan en la parte del dinero pero lo otro bueno dependiendo a lo mejor en navidad alguna obra social o si me dicen que me van a rebajar los impuestos y creo que justamente este es el punto donde esas dos cosas se unen y algo importantísimo que dijiste lo de las ciencias duras y que yo sé que eres ingeniero y que por ahí va la cosa pero fíjate que por ejemplo todo lo que tiene que ver con la creación de aplicaciones que tiene que ver con ciencias y que tiene que ver con ingeniería de sistemas y con toda esta otra área forma parte también de la economía creativa entonces no está desvinculado tal vez la palabra que pudiéramos utilizar aquí es sinergia los que tienen mucho interés económico que se vean un poquito hacia la parte social y ecológica y los que tienen mucho de la parte ecológica y social que les guste un poquito el dinero a lo mejor ese debe ser un híbrido poderoso y siento que de alguna manera esa es la apuesta ¿verdad? claro y por ejemplo en asómbrate yo soy de las que va hacia el lado hippie no soy artista pero yo voy más hacia yo todo lo social todo lo ambiental y bueno no importa y me pasa que por ejemplo necesitas algo de mí no me puedes pagar no importa yo con gusto te ayudo y yo creo mucho en esa parte pero obviamente por lo que hablábamos antes me he dado cuenta que tú no de amor al arte no se vive y que uno necesita cubrir otras necesidades y para poder hacer todo eso tienes que estar bien del otro lado entonces creo que justamente esta es una propuesta que busca que estemos que nos movamos un poquito más hacia el medio y que digamos si está bien hacer bien bien está bien ayudar a otros está bien solucionar los problemas sociales de alguna manera y contribuir en las soluciones sociales y ambientales pero no es menos importante tampoco generar beneficios económicos y no está mal que además también creo que es un mito que se viene a derribar que muchas veces te dicen que si eres muy ambicioso y quieres tener mucho dinero es porque eres egoísta y que eso está mal si no tienes corazón si exacto no está mal no está mal tampoco querer tener todas esas cosas exacto y aprovecho justamente eso para que me comentes de Asombra TV cuáles son los planes que tienes tú para corto y mediano plazo pues yo pensé que nos íbamos a quedar nos quedan siete minutos parece mentira bueno yo cortico justamente asómbrate la apuesta es lograr desarrollar un modelo de negocio que atienda a las tres partes a través de ya está conceptualizado y fue con con lo que el año pasado quedamos como semifinalistas en el concurso Ideas que yo te comenté que además nos dieron una formación en negocio increíble y la idea es justamente que por cada actividad bueno que se desarrollen actividades desde la palabra del arte la creatividad y la innovación que sean pagas que sean para empresas para organizaciones privadas para colegios para todo aquel que necesite estas herramientas adueñarse de estas herramientas y ese sea como ese va a ser el ala económica de este proyecto nuestra intervención social sigue siendo hacer lo mismo que hacemos en estas comunidades la idea no es que sean gratis sino que esa persona que nos contrata en una empresa o en una organización privada pues no solo está contratando el servicio para su empresa sino que también lo está contratando para una organización que no tiene los recursos o para una comunidad que no tiene los recursos ¿por qué tenemos esta mentalidad? porque la bueno yo soy educadora y yo estoy fielmente convencida que la educación es el camino para cortar las brechas sociales de nada sirve que haya gente que se sigue formando y que sigue estudiando y que sigue teniendo herramientas y hay otra gente que no tiene acceso no hacemos nada ahí entonces la idea de nosotros es ir lo que se hace de un lado ir haciendo lo del otro para ir tratando de equilibrar esa balanza y a la vez este en principio era eso pero cuando descubrimos todo lo que tiene que ver con la B Corp dijimos bueno esto también se puede hacer haciendo el menos daño posible al medio ambiente y sumando acciones que nos permitan tener un consumo más responsable y fomentar todo lo que tiene que ver dentro de nuestras actividades con el cuidado del medio ambiente hasta ahora es como digamos ese es el modelo que nosotros vemos a largo plazo de Asómbrate queremos seguir sumando voluntarios estamos abiertos me encantó cuando dijiste que hay una persona que te escuchó y que te hizo una propuesta y es la persona con la que vas a estar este viernes porque justamente lo que nosotros en Asómbrate promovemos es ser cantera de ideas y eso si es al corto mediano y largo plazo cualquier persona que tenga una idea y quiera quiera y necesite apoyo para desarrollarla pues forma parte de los servicios que ofrecemos pero también de lo que queremos ser una plataforma donde mostrar las ideas de otras personas y creemos que en este mundo de ideas es importante conversar es importante decir lo que estamos haciendo para que todo el que siente que a lo mejor tiene una idea descabellada pues no compártela con nosotros y vemos como le damos la vuelta para que armes también tu proyecto y tu idea se convierta en algo más eso es como el punto más grande la misión sí totalmente y una cosa Ana porque tengo entendido también que este año y los que vienen justamente por las megatendencias que estuve viendo que te los comenté antes cuando estábamos conversando el que se que hay previsto ONGs que apoyen este tipo de emprendimiento ¿ustedes han hecho algún tipo de contacto con alguna ONG normalmente son norteamericanas que dan apoyo a organizaciones tipo Asombrate no ok pero te interesaría porque yo pienso que una de las maneras una de las maneras de hacer el ese link con la parte económica y tengo entendido que hay muchas muchas ONGs que están dando apoyo a organizaciones de este tipo yo creo que sería bien interesante por lo menos explorar esas posibilidades porque sí de verdad que lo he visto no solamente con el enfoque este de Carlos Glad sino la parte de diferentes medios que me llega la información que hay sobre todo producto de la pandemia que hay mucho interés en dar apoyo social y en la medida en que nos logremos conectar con esas fuentes de recursos pienso que el proyecto tanto tuyo como mío y estoy hablando ahorita de ambos casos pudiera ser perfectamente o más viable que el camino digamos de la conexión o del apoyo boca a boca o las personas que lleguen con un proyecto de emprendimiento y tratar de hacer algo pienso que eso pudiera ser interesante ¿qué te parece a ti? ¿qué opinas? suena muy interesante la verdad no he leído mucho al respecto porque bueno es entre tantas cosas pero me parece que es increíble tener la oportunidad porque al tener recursos te saltas un pedazo de camino sin duda se potencia muchísimo sin duda y sí me parece genial y creo que no nada más para los proyectos que podamos tener nosotros sino eso yo estoy todo el que nos esté escuchando también tome nota de esta idea porque la verdad es que creo que hay que aprovechar las oportunidades para crear los espacios los espacios están ahí lo que hay es que buscarlos claro y sobre todo que ya hay una estructura ya hay una estructura ya hay una idea hay una motivación hay recurso humano hay potencial simplemente y esto lo estoy haciendo también un poco para que los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar en diferido el que estén conscientes de que hay una un camino que probablemente con el con el apoyo de 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 ONG particularmente o inclusive hasta empresas privadas que estén interesadas en operativizar su idea bueno está está la posibilidad abierta para que ideas se canalicen porque muchas veces personas tienen recursos pero no saben qué hacer con esos recursos entonces teniendo la otra cara de la moneda de las personas que operativicen esas esas ideas yo pienso que se puede se pueden lograr cosas muy grandes y bueno ya para finalizar por favor vino danos una un mensaje de despedida por favor Ana Patricia que se nos fue ahora volando otra vez la verdad que aquí el tiempo va volando me encantó conversar contigo a mí también de verdad que ha sido un espacio súper rico y a todos los que nos están viendo y que nos vean después este bueno los invito a buscar el proyecto de asómbrate vean todo lo que estamos haciendo en el corto plazo la semana que viene tenemos una actividad que que es totalmente gratis pueden participar pueden acompañarnos y escribanos cualquier idea que tengan como les decía para mí todas las ideas son válidas y podemos estos son espacios de co-creación de inspirarnos y de buscar la forma de potenciar todo lo que estemos haciendo no tengan miedo a emprender no tengan miedo a crear cosas porque la verdad es que estamos en un mundo cambiante y todos tenemos la oportunidad y todos tenemos la oportunidad y yo estoy convencida que todos tenemos algo que aportar para hacer del mundo un lugar mejor yo soy una optimista al mil por ciento probablemente soy más corazón que cualquier otra cosa y creo que y creo que me consta creo que por ahí va por el hecho de dar lo mejor de nosotros cada día para hacer las cosas lo mejor posible sin importar lo que esté pasando en nuestro entorno perfecto perfecto ¿cuál es tu cuenta? ¿por dónde se te puede contactar Ana? asómbrate asómbrate ve es la cuenta de asómbrate y bueno la mía es esta anapata arroba gmail punto arroba gmail bueno también es mi correo pero Ana Patalán es mi cuenta personal y por ahí también estoy a la orden tratando de hacer mi parte compartiendo información y contenido interesante perfecto chévere estamos listos ya muchísimas gracias Ana me encantó conversar contigo tenemos conversaciones pendientes nosotros pero bueno ya eso será para la semana que viene pero perfecto me encantó mucho estar contigo gracias me encanta ese corazón de oro que tiene y tiene que irte excelentemente bien te felicito de verdad muchas gracias que les vaya chévere gracias a todos por acompañarnos y bueno seguimos nos vemos el viernes no se olviden chao Ana un abrazote